Quería hablar de una noticia que me ha impactado mucho, que es mi noticia favorita del año. Ya os lo he dicho antes, antes que grabásemos, que si alguien no sabe lo del delfín de la casa de campo. Esto sigue coleando, ¿eh? Esto no se ha resuelto aún. Para quien no lo sepa, se ha encontrado en mitad de la casa de campo, envuelto en una especie de reja metálica. Esto es muy grave. Un delfín. Un delfín muerto. Un delfín muerto. Es que veo caras de gente que hacen no con la cabeza. ¿No lo sabíais? Un delfín muerto en mitad de la casa de campo. Del mar. Un delfín duro como un delfín. O sea, de pa. Como el culo de Cristiano Ronaldo. Un delfín tochísimo, seco, como una mojamilla. Que parece un cocodrilo, porque claro, el pico es una imagen del mal. O sea, de quién ha hecho esto. Quién ha cogido... Tengo una teoría. Que es, la mafia mata a las personas y las tira al mar. Y la mafia del mar mata a un delfín y lo tira a la tierra. Para que nadie... Lo atan a globos de helio y lo tiran al aire. Para que Jesús nunca vuelva al mar, ¿sabes? Para que suba hacia arriba y se vaya al mar. Bueno, seguimos esto en... Estoy abierto a un hashtag, hashtag delfín. Y mucha gente está escribiendo si alguien tiene datos de qué pasa con este delfín. De dónde venía, tal. Quién le metió la última puñaladita. Estamos mirando huellas, estamos mirando todo. Si se entera Leonardo DiCaprio de esto. En serio que la lía muy parda. El otro día pensaba sobre... Sobre la rúcula. Sobre la rúcula.